Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales y mi respeto para todos. Vamos a trabajar con Unisboss en donde vamos a insertar código, detalles y cantidades, pero en esta oportunidad no vamos a hacer las validaciones para que si el código existe no nos permita insertar. En esta oportunidad vamos a validar si existe y si existe lo que vamos a hacer es aumentar las cantidades del código que está en la lista. Veamos lo siguiente, vamos a la ficha programador Visual Basic. Como verán ya tengo el formulario ya creado con sus respectivos controles y demás. Voy a ejecutar con F5 para que vean. Aquí están colocando lo que es el código, detalle, cantidad. Este botón para insertar en Unisboss donde vamos a tener los datos que vamos a insertar y así también lo que es el total de cada uno de las cantidades de los distintos códigos que estamos insertando. Bien, el detalle está en que vamos a repetir códigos con el control txt código y si existe en la lista lo que vamos a hacer es que se incremente la cantidad y así a pesar de que exista no se va a insertar simplemente va a aumentar su cantidad. Ok, entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a cerrar nuestro formulario. Vamos a seleccionar el list bot y vamos a cambiar sus propiedades. En este caso Column.com vamos a hacer que sea tres columnas y en su propiedad vamos a buscar text. Vamos a hacer lo que sea sentado. Listo. A pesar de que ya hemos configurado sus propiedades para las cantidades y hemos entrado no se verá porque este control no dispone de líneas de separación tanto de columnas como de filas pero internamente ya está. Vamos a trabajar con los códigos para que noten que ya eso es posible. Vamos a cerrarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a codificar el código insertar para primeramente insertar la información. Luego vamos a trabajar con el código para validar la existencia y si hay coincidencias entonces vamos a incrementar las cantidades. Pero esto lo vamos a hacer paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el código para insertar. Para lograr esto nos dirigimos al elemento click de nuestro botón y dentro del elemento click declaramos una variable de tipo string o mejor integer as integer y vamos a hacer with me en with. En este caso creo que lo podemos hacer directamente con el control list bot. A nuestra variable A vamos a asignarle el valor en este caso list com y luego vamos a agregar un nuevo elemento vamos a especificar la columna o bien el índice donde se va a mandar información teniendo en cuenta que a pesar de que estamos hablando de columnas nosotros sabemos que siempre vamos a empezar a enumerar a partir del 1 en adelante pero cuando se trata del control list bot esto se va enumerando a partir del 0 en adelante. Por lo tanto la columna 1 es el índice 0 para ello colocamos A que nos da a referencia la fila separamos con la coma y aquí especificamos el número de columna en este caso 0 que es la primera columna será igual a lo que vamos a mandar del txt código punto text listo ahora bien vamos a copiar y vamos a pegar dos veces y cambiamos txt detalle y aquí vamos a cambiar txt cantidad punto vale y aquí vamos a cambiar el número de índice de la columna ok listo ya tenemos el código para insertar haremos una prueba F5 colocamos A por acá también repetimos A cantidad 15 si ejecuto nuevamente vean que también vamos a insertar la información listo ahora vamos a crear nuestro código con el cual vamos a validar la existencia para que si existe si está repetido entonces en vez de insertarse que más bien incremente las cantidades para que si tenemos 15 y tenemos 15 por insertar entonces por insertar entonces que al momento de ejecutar el botón nos permita aumentar las cantidades para que sean en esta oportunidad 30 y así sucesivamente bien vamos a hacer eso vamos a cerrar el formulario botón insertar vamos a declarar la siguiente variable din din y din y en din y din dinner din dato din influenced din y din cantidad vamos a decirle vamos a decirle dentro justo así arriba vamos a hacer lo siguiente with min en inhabit vamos a acinar la variable del dato que es igual a lo que vamos a agregar en este caso txt código punto text para que se guarde en la variable dato el dato valga la redundancia que estamos colocando como código y luego vamos a decir también a la variable cantidad que tome el valor que tenemos en nuestro control cantidad punto bar listo ya tenemos la asignación de las variables ahora vamos a crear un bucle for in es igual a cero hasta punto list bus 1 punto list con menos 1 next in con este buque vamos a validar que lo que contiene la variable dato si coincide con lo que estamos recorriendo dentro de nuestro buque específicamente el índice cero de la columna 1 de nuestro list bus si coincide entonces que aumentemos las cantidades de el índice 2 columna 3 de nuestro control list bus para eso vamos a hacer lo siguiente if punto list bus 1 punto list y según nuestra variable y de nuestro buque coma para especificar el índice de la columna en este caso le vamos a decir cero que es la primera columna donde tenemos el código ya insertado o bien el dato ser igual a nuestra variable dato entonces en if que vamos a hacer vamos a aumentar lo que tenemos en la columna de nuestro list bus según la coincidencia en este caso ponemos punto list bus 1 punto list abrimos paréntesis especificamos con nuestra variable y el número de la fila coma para especificar el número de coluna que sería índice 2 vamos a copiarlo porque vamos a decirle será igual más a la variable cantidad listo una vez hecho esto tenemos que salir para que no continúe con el resto del código porque si no entonces se va a insertar y eso no queremos hacerlo más bien vamos a decirle que haga lo siguiente exit sub es más vamos a comentarlo voy a colocar el cursor aquí presiono bloque de comentarios para comentarlo para que vean lo que estoy hablando vamos a hacer el ejemplo de insertar sin necesidad de salir a pesar de que se está aumentando aún así va a continuar con el código y no queremos eso queremos más bien que se aumente sin importar que esté dentro del código tenemos a como código vamos a colocar detalle y colocamos cantidad 15 insertamos ahora bien tenemos una vez más el código a vamos a insertar 15 lo que queremos es que aumente lo que tenemos aquí pero como hemos comentado el exit zoom entonces a pesar de que aumente va a continuar insertando y es lo que queremos evitar estoy haciendo esto para que vean la diferencia que hay entre insertar y evitar la inserción cuando existe la coincidencia o bien que hemos validado la coincidencia insertamos y vean ya nos dice que es 30 por qué porque coincide con lo que tenemos aquí pero a su vez está insertando y es lo que queremos evitar para evitar eso volvemos nuevamente a nuestro código y simplemente selecciono quitamos el bloque de comentarios ejecutamos con F5 a repetimos el detalle voy a colocar por acá esto a modo de ejemplo insertamos colocamos B B por acá también colocamos 30 insertamos vean que nos permite y colocamos C colocamos C como detalle y colocamos 50 insertamos pero si yo coloco nuevamente a no importa el detalle luego esto se podrá ver y validar vean que estoy colocando nuevamente el código a el código a vean que ya existe en nuestra lista y vamos a hacer que al momento de ejecutar el botón insertar la cantidad que estamos colocando sea la que se sume a la cantidad que tiene ya la lista ejecutamos con F5 perdón con el botón insertar y vean que ya se aumentó ahora son 30 si ejecuto nuevamente listo si coloco C y vamos a colocar 100 C tiene 50 C tiene 50 esto por colocar 100 veamos que sucede listo ya tiene 150 y así será sucesivamente por cada inserción que se haga lo importante es tener un código que nos permita validar la asistencia por medio de un bucle que haga un recorrido por cada uno de los elementos de nuestro listboard si existe la coincidencia en vez de insertar entonces que incremente los valores ok listo vamos a hacer ahora el código para que calcule los totales esto será sencillo de hacer como buena práctica sería eh colocarlo dentro de un procedimiento que se llame calcular con una variable y de tipo integer y din eh vamos a ponerle valor as doble vamos a pulsar enter por acá with me punto list vos uno next i next i un bucle que haga lo siguiente for i es igual a cero hasta punto list con menos uno next i esto es un agregado y que vamos a hacer nuestra variable valor la vamos a iniciar con valor cero para que siempre se actualice por cada vez que se inserte o se realice cualquier acción y esta vez que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que se vaya incrementando valor será igual a valor más lo que tenemos en punto list y específicamente la columna tres índice dos de nuestro list box fuera del buque como vamos por acá también fuera del bucle for que por cierto es este vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar justo por acá el resultado de la variable en el control que hemos colocado aquí este control se llamará lvl total insertar buscamos nuevamente por acá le decimos mi punto lvl total punto caption que sea igual a valor y con eso mostramos en la etiqueta aquí hay que cerrar con end width casi cometer error listo vamos a copiar nuestro procedimiento y busquemos dónde vamos a colocar esto y creo que por acá lo podemos hacer lo podemos hacer justo por acá porque aquí vamos a saltar después y aquí también lo vamos a colocar para que se ejecute justo después de insertar es decir que se va a llamar a este procedimiento cuando se valide la existencia o cuando se inserte ejecutamos con F5A y colocamos 15 insertamos vean que ya tenemos 15 como valor ahora bien insertamos nuevamente vean que ya me muestra 30 45 60 si insertamos un nuevo código colocamos 100 debería ser 160 estoy especulando listo 160 a pesar de que aquí tenemos 60 100 aquí me muestra el total 160 listo ahora lo tenemos aquí ya existe en nuestra lista ejecutemos nuevamente 260 y estamos sumándole al código bien con esto ya hemos eh hecho un código muy interesante para que pueda incrementar las cantidades si el código ya existe en la lista esto servirá para los que están desarrollando proyectos de inventario en donde eh si pueden repetir los códigos y ya existen por supuesto eh nos permita incrementar las cantidades que se van a agregar así no tendrá necesidad de estar trabajando directamente con la selección del código en la lista para modificar las cantidades sino que también se pueda incrementar esto de seguro les servirá eh cualquier cosa por supuesto si tienen duda me pueden preguntar y con gusto responderé como siempre me respeto y nos vemos en una próxima oportunidad hasta entonces